La Cámara Federal de Casación revocó la prisión domiciliaria que había beneficiado a Echecolás por su avanzada edad y sus diversos problemas de salud alegados. Desde entonces vivía en una casa de un exclusivo barrio de Mar del Plata. Recordemos, así y de esta forma ha sido repudiado por vecinos y organismos de derechos humanos. Ahora deberá volver a una cárcel común, el represor Echecolás.